bendiciones a todos ustedes mi nombre es roger muñoz del ministerio cristo libera ministerio liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de dios hay el poder del nombre de jesús como lo demás somete y como la persona que actualmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristo libera punto org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sean libres de ser por demoniaco a todos ustedes bendiciones todos sin hacer ningún daño a esta hija de dios salen de ahí sin hacer ningún daño salen de todos los demonios que están en el corazón de esta hija de dios todos los demonios salen amargura, sufrimiento, depresión, muerte, enfermedad todos a la estrella de dios todos si no tiene derecho legal tienen que irse si no tiene derecho legal tienen que irse enseguida totalmente fuera de él, la boca, su garganta, saltó en su garganta, todo, 50 años, toda la garganta, todo, de su corazón, todo su estómago si no hay ningún daño, nombre de Jesucristo y todos siguen para dentro de la misma nombre de Jesucristo todos los demonios salen de brujería, recuerden los demonios de brujería, todos los conjuros, rezos, le hicieron a esta mujer, palabras de maldición, todo hace que en nombre de jesús, todas las cárcelos cárcelos, todos los pactos, que esta mujer le hicieron, todos los cárcelos, que en nombre de jesús, que en el pacto de sangre de jesús, que en la cruz del calvario, anuló, todos los pactos que esta hija le hicieron, y durante el pasado lo hicieron, quedaron todos anulados, así que todos los dejaron el pacto, salen de esta mujer para siempre, se hacen ningún daño bueno, ahí se hace un daño esta mujer todos los pactos que han roto, porque el pacto de sangre de jesús, lo anuló esta es la hija de dios, y el pacto de sangre de jesús, la cobija a ella por lo tanto, los pactos que hicieron esta mujer de brujería de muerte, ágil, antepasado, y todos esos pactos que han anulado el pacto de sangre de jesús, todo lo anuló así que todos ustedes salen de ella de dios también la brujería, los conjuros, los rezos que estamos le hicieron todos los que le hicieron, todos los que le hicieron de muñecos de agujas, con muñecos, fotos toda esa, el que el toma de jesús le sacó todas las agujas le sacó todas las agujas, todo de la cabeza de la garganta, del corazón, de la espalda de los brazos, de las piernas, de sus partes íntimas todas las agujas se las sacó en el nombre de Jesús inmediatamente y todos los conjuros que hicieron ahí, todos en el nombre de Jesús todos los anuló también, en el nombre de Jesús, también anuló todos los conjuros, palabras de maldición que dieron esta mujer a través de comida, bebidas con alcohol, o lo que sea o con ropa, uña, o lo que sea por el nombre de ella, por el nombre de ella o un polvo, cualquier clase de bubería todas en el nombre de Jesús todas las canceló inmediatamente todas las maldiciones que han pasado de los padres, abuelos, todas esas maldiciones quedaron totalmente canceladas por el que Jesucristo llevó todas las maldiciones en su cuerpo así que estas maldiciones quedaron totalmente canceladas por las maldiciones todas las maldiciones en su cuerpo, se van de ahí sin hacer ningún espectáculo en el nombre de Jesucristo todos los demonios de lasidia lasidia salen de ahí todos los demonios de los hijos de Dios todos todas esas sectas todas esas sectas que ya lo han cortado que esta mujer ya va en descrito todos salen de esta manera en seguida todos los que estaban por atrás la secta esa los hijos de Dios salen de esta mujer no hay derecho legal la salen la estufa en seguida no hay derecho legal la estufa en seguida quien esta ahora ahi no hay derecho legal la estufa en seguida la estufa en seguida ok libre estamos libres rey a Dios libre ok no lo dejes sobre esto demonios quien es tu ¿quien esta ahi? ¿tienes derecho legal sobre ella? ¿tienes derecho legal sobre ella? ¿tienes derecho legal sobre ella? no si no te vas en seguida con todo tu rente a los hijos de los hijos de esta mujer la suzuki la suzuki fuera primera vez son desprendidos de sus partes torácicas son desprendidos demonios son desprendidos son arrancados de sus partes torácicas son arrancados su corazón son arrancados 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 de raíz arrancados y expulsados por la boca para adentro la vida meramente serpiente bájense serpiente silla serpiente bájense y serpiente ¿quien es tu? ¿por qué esta ahi ¿quien es tu? ¿quien es tu? ¿no me lo sugi eres tu? ¿quien eres tu? ¿quien eres tu? ¿quien eres tu? me estuvo ¿como? me estuvo me estuvo ok bendiciones bendiciones a todos ustedes usted acabo de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa la información recuerde cristo libera punto org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao no ¿cuánto lo sugiere? ¿cuánto lo sugiere? ¿cuánto lo sugiere? Gracias por ver el video.